hola chicos y chicas como estáis aquí en el cole os echamos mucho de menos pero bueno pronto seguro que nos volvemos a ver y estamos juntos para divertirnos mucho ánimo imagino que estos días estaríais en casa ayudando a vuestro papá a vuestra mamá a vuestras familias pero bueno ahora es momento de volver a trabajar y como no podemos hacer educación física en el cole os he grabado unos vídeos que podemos ver con muchos juegos diferentes y que podemos trabajar jugar y sobre todo divertirnos con ellos los vídeos van a tener distintas dificultades es importante que intentéis hacer tantas como podáis pero si no podéis hacer todas no pasa nada poder repetir los vídeos tantas veces como queráis lo que sí que es importante es que siempre que veáis un vídeo y juguéis estas actividades intente estar por lo menos la primera vez una persona con vosotros vale ya se puede ayudar os pueda decir dónde podéis jugar sin peligro nada sin más os enseño cómo van a ir los vídeos primero os enseñaré el material que necesitamos es importante que montemos todo antes de empezar a jugar y que lo hagamos juntos con la persona que nos está ayudando después explicaré qué vamos a hacer con el material que hemos montado y una vez hayáis terminado de jugar es tan importante o más que hacer la actividad que seáis vosotros y vosotras los que recojáis aquello que habéis utilizado vale y que dejemos todo bien ordenado así que nada aquí debajo os dejo mi email por si necesitáis cualquier cosa una adaptación a un juego con una consulta o cualquier cosa que necesitéis y que yo os pueda ayudar pues podéis contactar conmigo a través del email sin más os dejo la lista de vídeos y espero que disfrutéis mucho con ellos y que nos vemos muy pronto un besito para todos y vamos hablando que vaya bien chao